¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy mi gol fue llegar aquí a Yugaoka y llegué. Prácticamente vengo a esa tienda. Les había comentado que allí está la estación. Allí está la estación y yo vengo de aquel lado donde está el templo de los nueve budas. Sí, miren ahí está pasando el tren que pasa precisamente por todo lo que es el que pasa por aquí abajo. Por arriba pasa otro tren, pero ese tren es el de... ¿Cómo se llama? Ese otro tren es el que viene desde Yokohama. Pero voy a estacionar un momento aquí la bicicleta porque vengo a hacer unas compras. Ya sé qué es lo que quiero comprar. Entonces, bueno, dejaré la maleta ahí un ratito. Mejor no. Mejor no. Vienen a pensar que hay una bomba también, ¿no? Porque si ven algún bulte extraño, no sé qué, repórtelo. Y bueno, miren. Ofertas del 80% al 50% y yo vengo a comprar dos prendas que vi hace bien poquitito. Que vine hace como... ¿Qué días? ¿Cuántos días? ¿Tres? ¿Cuatro? Esta es una tienda que vende ropa italiana. Así es que... Vamos a ver. Miren este poncho. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso poncho! ¡Está bellísimo! Sí, miren. De 4.500 a 1.000. Vamos a entrar. Buenos días. Alguien. ¡Buenos días! Por favor. Mi cara. Veamos. O no sé. No sé si les sirve. Buenas... ¿Y la verdad? Veamos. Veamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Suspáis! ¡Dondrogen! ¿Có es la final de banquetos? ¡Es la final! Y su OC��. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿No se pueden ver conmigo? Yo yo una novia si pereza. ¿En los lí campos de la %? ¿Para este tipo de discount? ¿En los límpos? No, no. ¿Para descansa por Estados Unidos? ¿Por qué bien es todo el rosto? ¿Para este tipo el monto? ¿La en la tiga, ahí, ahí? ¿Veos en los fríos? ¿No? ¿Para este descansado ¿Cuánto de las horas de la tarde? No, no estoy en casa. y. ¿Puedo ir a un peludo? ¿Puedo ir a esto? ¿Puedo ir a este equipo? Dos trozos. ¿Puedo ir a este equipo? ¿Puedo ir a este equipo? ¿Puedo ir a esta했어요? ¿Puedo ir a esta cosa? ¿Puedo ir a esta movimiento? ¿Puedo ir a este equipo? El barco es que la gente le envía a la empresa, y se le envía a la empresa. Así que la gente le envía a la empresa y le envía a la empresa. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! Además, necesito avisarle a mi amiga que todavía hay otra blusita igual. Es que venimos hace dos días con mi amiga, y a mi amiga y a mí nos gustó la misma prenda, y las dos dijimos, ¡Ay! ¡Queremos comprar! ¡Vamos a comprar! Pero ese día habíamos ido a comer, y después de comer fuimos a tomar un café, y como que ya no traíamos dinero, ya no quisimos gastar. Y bueno, está muy lindo el poncho, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y únicamente mil yenes que hacemos, compramos. Miren que no es de todos los días, ¿eh? Hoy estoy aprovechando porque este mes es mi cumpleaños. Yo soy Ariana, soy del mes de marzo, soy aries como Luis Miguel. Así es que bueno, chicos, ya estamos en Yugaoka. La estación está hacia allá, y ya vieron que está re cerca, y desde Shibuya pueden llegar, no sé, 10 minutos. Nos vemos pronto, chicos. ¡Chao! Ah, por cierto, los fines de semana, sábados y domingo, cierran las caligues aledañas, y no entran autos ni bicicletas, nada, únicamente peatones. Esto es por las tiendas que les había comentado, que hay muchas tiendas muy pequeñitas. Vamos a regresar próximamente y se las voy a ir mostrando de a poco. Ahora regreso así súper volada por mi hijo, este, para entregarles más material de robótica. ¡Chao, chicos! ¡Suscríbete al canal!